Esta misma semana ha visitado los estudios de Onda Acero Puertellano el delantero centro recién fichado del conjunto industrial procedente de la balompédica linense Hugo Díaz y también el ariete cordobés del puerto, aunque Hugo Díaz también es cordobés, José Manuel. Con ello charlamos sobre el partido del próximo domingo imprescindible, el encuentro a partir de las 7 y media de la tarde en el ciudad de Puertellano, conjunto industrial, se enfrenta al club deportivo Lealtad al primer clasificado del grupo 2, del grupo asturiano. Todos los jugadores están disponibles para Pablo Franco, excepto Álvaro Huertas, David Parra y Alberto Montávez, pero están todos a tope y deseosos de que llegue este domingo a las 7 y media de la tarde para intentar dejar la eliminatoria lo más resuelta posible. Hay que llenar el cerrú. Este domingo a partir de las 7 y media de la tarde, el puertollano se juega el ascenso a segunda B. Tu apoyo es fundamental para volver a la categoría que nos merecemos. Tras una temporada histórica, hay que poner el broche final ante el Lealtad. El objetivo, superar los 4.000 espectadores. Ya lo sabes, este domingo a partir de las 7 y media de la tarde, el ciudad de Puertollano se vestirá de gala para volver a vivir un momento histórico, el ascenso a segunda B de Club Deportivo Puertollano. ¡No te lo pierdas! Oye, José Manuel, te gusta la cuña que hemos hecho para el partido el próximo domingo, para que se anime la gente. Está bien, está bien. Y además a ti se te ve motivado también. Además de verdad. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ya preparando la semana para el partido del domingo. Nos jugamos mucho y muy contentos. Semana muy especial, ¿eh? Sí, sí, está siendo muy especial, ¿no? El equipo está entrenando bien. Llevamos un día solo, pero se le ve ya con ganas, ¿no? Ya no se ven tanto lesionados con la enfermería, se ve todo el mundo entrenando y todo el mundo contento. Está aquí con nosotros, ya lo hemos dicho en titulares, José Manuel, el delantero centro del Club Deportivo Puertollano. Y también nos acompaña el reciente y flamante fichaje del conjunto industrial. Hugo Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. 24 horas en Puertollano. ¿Qué has podido ver de la ciudad? Espera, espera. De un sitio para otro con ellos e intentando adaptármelo lo antes posible y nada, poco. No he visto nada, nada más que tres calles. Sí, sí, sí. Ayer la rueda de prensa de presentación era a las 12 y media de la mañana, prácticamente llegabas y no sabías ni dónde te ibas a quedar, ni qué tenías que hacer, ni nada. Ya por lo menos estás instalado. Ayer a las 11 de la noche me instalé así, que con eso te lo digo. ¿Y con quién estás viviendo de ello? Con Alberto. Con Alberto Montave. Bueno, cordobés también, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos nos conocemos y la adaptación ha sido más rápida. Yo en la última entrevista que le hice a José Manuel decía que está pasando aquí en Puertollano que parece una plaga esto de cordobeses, ¿no? Tantísimos cordobeses. Algo bueno tendrá al sur, algo bueno tendrá al sur. Una plaga en plan bien, pero sois muchísimos cordobeses ya, ¿eh? Esperemos que siga sumando la cosa. Y la semana que viene la feria de Córdoba, José. Lo primero es lo primero. Es la feria y se podrá celebrar bien la feria, pero lo primero es lo primero. Volvemos al partido el próximo domingo, a partir de las 7 y media de la tarde. ¿Cuáles creéis que pueden ser las claves del partido? Bueno, las claves del partido, pues, viniendo jugando como lo estamos haciendo últimamente, ¿no? En casa tenemos que ser fuertes, ¿no? Y, bueno, la motivación de eso, de que ya estamos al final, ¿no? De que ya está todo medio acabado y que tenemos que sacar un buen resultado para irnos allí a Asturias tranquilos. ¿Crees, José Manuel, que el lealtad va a venir aquí a encerrarse? Puede ser. Puede ser porque, según conversaciones del presidente con el otro presidente, tiene un poquito de miedo. Pero ya te digo, yo no me fío de esas palabras, ¿no? Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido, ¿no? Seguramente se vengan a encerrarnos, encontrar los espacios como lo venimos haciendo por medio y por banda e intentar marcar de dos goles para arriba para ir allí tranquilos, como te digo. Que también es cierto que estáis acostumbrados, ¿no?, a que los rivales se encierren aquí. O sea, que no va a ser nada raro. Sí, es verdad, ¿no? Estamos acostumbrados y sin ir más lejos. El Ciudad Real se metió el otro día atrás con tres centrales, dos carrileros. Y bueno, a lo mejor nos costó un poquito más, pero bueno, también nos llevamos al partido. ¿Tú cuáles crees que pueden ser las claves del partido? Hombre, en mi opinión, creo que si el partido hubiese sido un poco más temprano de hora, al imprimirle un alto ritmo al partido, ellos en la segunda parte hubiesen bajado. Ellos no estarían acostumbrados a este tipo de calor y a lo mejor a un minuto 60 o así hubiesen... No bajado los brazos, pero sí hubiese pasado en el aspecto físico o factura. Entonces, a las seis y media tarde, pues, hombre, incluso imprimiéndole un poco de ritmo puede pasar calor. Pero en la segunda parte ya baja bastante la temperatura. Es eso, simplemente tener tranquilidad. Son 180 minutos, que si se va a hacer 0-0 allí no pasa nada, pero intentar siempre meter un gol para ir con la tranquilidad. Y si no entra la pelota porque ellos hagan una coraza en su portería, pues, no desesperarnos porque la eliminatoria nos acaba aquí. Y si podéis resolver la eliminatoria este domingo, pues mejor que mejor, ¿no? Eso sí, si en el caso que se pudiese ir con la eliminatoria resuelta, sí, pero con el 0-0 intentar, en principal, no encajar un gol y estar tranquilo. Sí, ya te digo, intentar resolverla, pero también sin confiarnos mucho, ¿no? A ver si no vamos a creer que va a ser fácil, pero yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Pues ya te digo, a un equipo campeón, un equipo campeón de su grupo y no es fácil meterle tres, cuatro goles a un campeón. Oye, la afición tiene que ser fundamental. Tú la conoces, José, ¿a ti qué te han dicho, por ejemplo, de los aficionados del puertillano? No sé si te han llegado a decir algo en este día que llevas. Yo, por lo que he hablado con ellos, que aunque esté en tercera, ya haya bajado un poco la afluencia de aficionados, la verdad es que se ha mantenido una entrada constante de 1.500 o 2.000 personas, que para ser tercera división está bastante bien. Incluso hay equipos de segunda división B que no han registrado esa entrada en un partido de temporada. Y lo que me han dicho es que la gente intenta apretar durante todo el partido y esperemos que este no defraude. ¿Tú qué me puedes decir de la afición? ¿Qué te voy a decir? Yo estoy encantado, ¿no? Como no reciben todos los domingos, vienen alrededor de 1.200 o así, contra Ciudadanía se metieron 1.200, 1.300. Sí, algo más, algo más igual. Sí, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado, ¿no? Y de la manera que estoy viendo al pueblo, yo creo que podemos rondar los… No me gusta decir números, pero si rondamos los cuatro mismos es mucho mejor, ¿no? Es que realmente tiene que ser ese jugador número 12 del que tanto se habla, ¿no? Sí, yo creo que la gente tiene muchas ganas, tiene muchas ganas. Por todos lados se ven ya, por Twitter se ven muchos retuiteos de los carteles del partido y demás. Y bueno, nosotros estamos contentos de que la gente esté así también, ¿no? Porque sabemos que lo necesitamos. Tú, por ejemplo, José Manuel, antes de un partido, ¿qué sueles hacer? Pues yo la verdad que estoy bastante tranquilo, ¿no? Intento hacer siempre bromas en el vestuario, ponemos la música y nada, la verdad que estoy bastante tranquilo antes del partido, ¿no? Intento estarlo siempre. ¿Y hay alguna diferencia en un encuentro así? ¿Que sabes que te la estás jugando? No debe de haberla. La verdad que sabes que te estás jugando la vida, pero no debe de haberla. Tenemos que estar tranquilos, ¿no? Hacer las cosas como venimos haciéndolas siempre, ¿no? Y la verdad que a lo mejor un poquito de nervio, un pellizquito que hay por ahí siempre, pero no debe de ir más allá, ¿no? Tenemos que hacer las cosas como nosotros sabemos y seguramente saldrá bien. ¿Sabéis algo ya del rival? No. Hugo, no. Hugo ya lo dijo ayer, que no tenía ni idea, ¿no? Nada. Solo sé que juega un tal Carrasco que había jugado en Primera División y porque lo dijo Javi Pérez y ni Monsen ni su cara. Y Castaño, ¿eh? 41 años. Con 41 años jugando. No, pues sí, Castaño, Castaño, eso. Castaño era de Primera División. La verdad que entre nosotros, pues, nos ponemos vídeos y… Dime la verdad, José Manuel, si me lo has dicho antes. La verdad, ¿no? Cuando estamos comiendo en el blanco y negro, pues, nos ponemos vídeos en el YouTube y a lo mejor hay algún que otro resumen, pero hay muy pocos, ¿no? Y bueno, pero bueno, estamos esperando ya el viernes seguramente el míster nos prepare un buen resumen, una buena descripción del equipo y seguramente los conoceremos mucho mejor. Estáis esperando al viernes, ¿no? A que Pablo Franco os diga todo lo que tenéis que hacer. Sí, porque ya sabemos cómo trabaja y seguramente nos lo dé casi todo masticadito. Y durante estos días, por ejemplo, ayer martes, hoy miércoles, mañana jueves, ¿os dice algo del rival o entrena otros aspectos sin mencionar la lealtad? Bueno, digo la lealtad porque es esta semana, pero ¿en jornadas anteriores? No, no nos dice nada hasta el día de la charla, ¿no? La verdad que allá estuvimos en una pequeña charla para ver cómo hay las sensaciones que tenemos de los partidos anteriores. Pero bueno, yo creo que la semana debe ser tranquila, entrenar normal, entrenar fuerte, porque va a haber mucha competitividad, porque estamos todos. Y luego el viernes ya conoceremos más arriba. ¿Va a jugar Hugo Díaz este fin de semana o no? Se lo tendrá que ganar, como todos. ¿Tú crees que se lo va a ganar o no? Vamos a trabajar todos para ganarnos, pues estamos todos muy bien, estamos entrenando muy bien y el míster lo va a tener muy difícil esta semana. Hombre, yo me imagino, de todas formas, que si lo fichamos después de la vuelta que se ha dado, porque fichar a un delantero, fichar a un delantero y luego va y no juega, ¿no, Hugo? No sé, eso es lo que tiene que verlo al míster, ¿no? Yo ahora lo mismo llego y estoy peor que otro, que no sé qué pensará el míster, pero que eso es el que tiene que decidirlo, es él y en la última palabra siempre. ¿Un resultado para el próximo domingo, que nos vamos despidiendo ya? A mí no me gusta darlo. ¿No? No. Pues si me han dicho que tú eres de los que pían bien. No. A mí no me gusta hablar. José. Yo voy a ser optimista y voy a jugar un poquito con la precaución para ir allí también a jugar de tú a tú con un 2-0. Un 2-0 que no sería un mal resultado, ¿no? Sí. Todo lo que no, lo decía también Reguero, todo lo que no sea recibir goles está bien, ¿no? Es positivo. Sí, está bien y aparte allí no vas tampoco relajado porque tampoco es un buen resultado. Sabes que un gol allí pues a ellos los mete y bueno, hay que ir a competir a los dos campos. Oye, que digo yo que lo tendréis frito también a salva, ¿no? Tantos cordobeses y nada más que un sevillano. La verdad es que se ríe, se ríe. Cuando estamos todos juntos se ríe, ¿no? Y Javi también le mete mucha caña, ¿no? Ese es raro, ¿no? No, porque también se ha salvado a un buen tío y se integra bien con todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que el cachondeito ese siempre está. José Manuel, Hugo Díaz, muchísimas gracias por estar aquí y que haya mucha suerte para el domingo, que se pasen lo más rápido posible estos días, ¿no? Que me imagino que es lo que queréis y bueno, que lo doyais todo este próximo domingo. Yo estoy confiado de que lo vais a dar todo y esperemos poder sacar un buen resultado. En ese puerto lleno de lealtad, domingo a partir de las 7 y media de la tarde. Hugo, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias y suerte. Gracias. Los Deportes con Julio García.